Esa criatura está intentando quedarse con mi vida ¿Hola? ¿Qué? Qué miedo Se habrá generado por acá Tiene mi ropa, mírenlo, mírenlo Debo acabar con ella antes de que sea muy tarde Sigo escuchando cosas muy raras Wow, ¿qué está pasando? Vamos a bajar por acá mejor A ver Wow No, 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 no Yo la llamo El imitador Y está de regreso Bien, llegó la hora de buscar pistas Esta casa es más grande de lo que recuerdo Quizá mi padre esté ahí abajo ¿Qué es eso? Oye, ¿estás bien? Eh, ¿qué haces aquí? Deberías irte Creo que puedo ayudarte ¿De qué hablas? Hay un gran poder en ti Con mi ayuda podrás alcanzar tu potencial Soy un gran mago Déjame ayudarte Está bien Dime todo lo que sabes sobre la magia Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo puedo lanzar una bola de fuego? Quiero volar Quiero lanzar rayos láser por los... Primero Debes sentir el flujo de la energía Ah, ¿algo así? Lo estás haciendo bien Concéntrate más No, otra vez no ¡Otra vez no! Eres un tonto El que juega inteligente siempre es el ganador No el más fuerte Pero en este caso yo soy ambos ¡Oh! ¡What! Continuamos con Night Dueler Sobreviviendo a las criaturas más pegrilosas Aterradoras Espantosas de todo Minecraft Y estamos aquí en esta dimensión del bosque infinito Arem y el arco del bosque infinito Hoy hay cositas que hacer, amigos Vamos a avanzar un poco en las construcciones Pero no solo eso Sino que también Ha regresado El Steve Dueler O el Mimiser El imitador Está de regreso Así que hay que prepararnos para su llegada ¿Hola? Y hay que empezar a subir ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡No me arropas nada! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Está loca! ¡Está totalmente loca! ¡Oh! ¡Déjame en paz! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Qué increíble manera de iniciar el episodio, amigos! ¡Con la tóxica! ¡Materia del... Voy... ¡Ey, ey, ey! ¡Conseguí materia del... Del vacío! Y aquí veo un monstruo Oigan, se me duplicó el agua ¡Ay, no! ¡No! Tremendo charco, ¿eh? Ahí está el Pokémon Eso parece una Pokébola ¿Sí o no, amigos? Ahorita se muere, ahorita se muere ¿Cómo apareció aquí adentro? La... La... La chica emo No se podía esperar Y me dejó aquí un tiradero No, 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 no Necesito esponjas, ¿eh? ¡Ay, se murió! Necesito unas esponjas o algo Esto no puede estar pasando Oigan, pero conseguí Materia del vacío Esto debe ser útil para algo O nos debe dar una pista de algo ¡Nah! ¿Qué es esto? Pero me está haciendo un mar aquí Un océano No voy a quitar todo esto ahorita No voy a poder A ver aquí Bueno, esto sí se quita No, no, no Muy mal, ¿eh? Oigan, pero qué clarita está el agua, ¿no? ¿Hola? ¿Escucharon eso? Díganme que lo escucharon Díganme que se escuchó Eran unos susurros Ay, no, no, no De verdad, qué manera de iniciar Este día en Night Dweller Se me va a hacer de noche Y yo quería hacer cosas Yo ahora tengo que estar limpiando Aquí el tiradero de la chica emo No, no, no Terrible Yo necesito chambear Yo necesito chambear Y me ponen aquí a limpiar No, no, no Miren, ya tengo una piscina ¿Alguien quería una piscina? Yo no Si no mal recuerdo Puede ser posible que Pepe Intercambie esponjas Pero Pepe no está aquí Así que tenemos que conseguir A un primo de Pepe Oigan, ¿está anocheciendo? Está anocheciendo, chicos Definitivamente es Night Dweller Ok, pues Yo quería prepararme Esta noche Para atrapar a Steve Dweller Mimi Ser el imitador Pero veo que no No voy a poder No voy a poder A ver Vamos a ver Cómo está aquí el mago Buenas Pepe Prime ¿Tienes esponjas? No, no tienes esponjas Bueno, chicos Pues aquí está Lucius Ya saben Es nuestro nuevo compañero Se ofreció a enseñarme magia Pudieron ver en la intro Del episodio Y ahora puedo decirle Que me siga Vení Y él me sigue Y le puedo decir Que se queda aquí Y él se queda aquí Ok Y aquí tenemos A nuestro perrito Nicolás II Que está aquí Resguardando A nuestros queridísimos miembros Los miembros más veteranos Del canal Junto con nuevos miembros Por aquí Hace falta poner Muchísimos más miembros Pero tendré que irlos agregando Poquito a poquito Y a nuestros top donadores De la historia del canal Ok, amigos Ya saben Los directos Aprovechen Para pedir sus saluditos Porque aquí van a estar Los suscriptores Aquí están todos Los que hemos puesto En los directos Chicos Vamos a estar llenando Ese libro Si hay donaciones Pues aquí los agregaré Los miembros más veteranos Aquí van a estar Después les voy a poner Sus bloques de cobre Porque aquí sí tengo Muchísimo cobre Y aquí nuestros nuevos miembros Pero bueno, amigos Se hace de noche Y Pepe Prime Quiere salir No, quédate ahí Pepe Prime Shh Shh ¿Escucharon eso? Oigan, chicos Bueno, pues es de noche Lo más importante ahora será No tener miedo, ¿ok? El Steve El imitador Se quiere robar mi vida Quiere robarse mi personalidad Quiere robarse mi ropa Es el copión, amigos Entonces hay que tener cuidado con él No pude prepararle una trampa Ya que la chica emo Lo defendió esta ocasión Que no sé si me escuchó Lo que iba a hacer Pero bueno Hay que aprovechar A seguir construyendo Mientras podamos Y mientras no llueva, amigos Espérate ¿Por qué esto está más alto? ¿Me estás diciendo Que voy a tener que cambiar todo esto? Nada puede ser A ver Pues yo creo que sí Lo cambiamos Y listo Sí, sí, sí Además que le va a dar más Volumen a la casa ¿Ok? Y toda la piedra Pues me la tuve que gastar ahí Limpiando El desastre de la chica emo Uy, amigos Apenas les iba a decir Que estaba muy tranquila A la noche Ese es el caballo loco Y está por allá Es una mosca Ok, chicos Recuerden que quemamos el bosque Y necesitamos iluminar Más Por aquí ¿Ok? Por ejemplo Aquí en la esquina Aquí también Se nos están metiendo Las moscas, amigos No sé por qué Aquí tenemos nuestros cultivos Que por cierto Hay que recoger Hay que llenar esto acá también Me dijeron que Esto también crece en la tierra Así que, pues bueno Después lo cambiaré por ¿Cómo se dice? Por tierra Y aquí tengo para plantar Mis calabacitas, amigos Calabacitas Que siempre vienen bien Para nuestros golems Aún sigo dudando De hacer más golems Pero como ya tenemos la muralla Creo que puede ser Un lugar Donde los golems Puedan estar tranquilos Y defender solo Cuando sea necesario La caballa loca ¿Hola? Bueno, prefiero que seas tú A que seas el Steve A cultivar, amigos Ay, eso no estaba crecido todavía Ok, vamos a saludarla, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Por cierto El hechicero El Lucius Me está enseñando magia, amigos Y ahora estoy aprendiendo A qué Para qué funciona Cada una de estas piezas Que hemos encontrado Por ejemplo Dice que acepta Joyas del Del atardecer Y podemos intercambiar con ella Joyas del atardecer ¿Pero cómo se hace eso? Pues Eso es bastante interesante Les quiero mostrar Mientras voy a quitar esto de acá Tengo tierra o algo Para tapar esto ¿Escuchan eso? ¿O soy solo yo? Escucho Algo extraño Mientras no sea limitador Todo bien Vale, vamos a quitar esto de acá Aquí me hace falta como que más iluminación Acá en los cofres también Miren, aquí hace falta una antorcha ¿O es acá? No, sí es ahí Hola Creo que la voy a guardar en un barco A la caballa loca La voy a guardar aquí Para que no desaparezca Y después vamos a intercambiar con ella En este episodio Con la magia que nos han enseñado ¿Te gusta tu casa? A ver ¿Quién eres detrás de la máscara? ¿Lo sabremos alguna vez? El caballo loco quiere entrar Pero ya no puede Eso sí Sin duda ha sido lo mejor que hemos podido hacer El caballo loco ya no ha podido entrar aquí a la casa Ella es la que hace esos ruidos ¿Ok? Pero su... Muchos dicen que es su hija del caballo loco ¿Creen que ese sea su lore? Perfecto ¿Creen que sea su hija? Ustedes dejen en los comentarios si quieren que sea su hija Yo pensaba que sería nada más pues una seguidora del culto y todo eso Pero muchos dicen que es su hija y me da mucha risa eso Que digan que es su hija Podría ser ¿Eh? ¿Hola? Ay la araña La araña puede trepar eso sí Que ya me arruinó todo el paisaje De veras que sí Regla número uno Cuando nos enfrentemos a la chica emo O al darak O al caballo loco No usar agua ¿Ok? El agua hace más daño Pero miren Gracias al agua conseguimos esto Materia del vacío Esto debe servir para algo ¿Eh? Sin duda Dejen voy a iluminar aquí un poco más Porque me pone nervioso que no haya... Que no haya luz Es que no se ve nada 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 O no sé si ya estoy ciego Pero de por sí me habían dañado un ojo Pero ahora creo que está bien ¡Oh! ¡Wow! ¿Lo vieron o no? Justo apareció el Jero Brian No, no Me voy a tener que enfrentar a él amigos Recuerden Él quiere robarse mi personalidad Quiere robarse todo Tengo que matarlo Porque si no ¿Hola? ¿Silvón? ¿Silvón? ¿Dónde está? Él puede escalar ¿Eh? ¿Lo ven? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Necesito ver Necesito ver ¿Qué es eso? ¡Un gigante! Ah, aquí está, aquí está Ok, ok No puede pasar No puede pasar Porque recuerden que pusimos losas así alrededor ¿Qué quieres Jero Brian? Ok, la arañita le están disparando Bien, bien, bien La muralla es a prueba de silbones ¿Y eso qué es? Hay que iluminar ahí también Bueno chicos Está aquí El Steve Mimiser El imitador El copión Hay que estar alerta ¿Eh? Cada vez que nos vaya matando ese bicho Se va a ir volviendo más como nosotros Así que Cuidado ¿Ve algo raro? Ah, era eso Me asusté Jero Brian otra vez Uy Uy, uy, uy Se está rompiendo mi lanza ¿Eh? Una zanahoria Gracias Ahorita para comer Yomi, yomi Vale amigos Hay que seguir quitando esto Ahorita vamos a intentar hacer Joyas de esas ¿Ok? Terminamos de De tapar esto La noche está un poco tranquila Eso me gusta Aunque ya nos salió el imitador El copión Pero nos dejó chambear Eso se lo voy a agradecer Fue bonito y no nos quiso atacar ¿Y este bebé? ¿Qué hace ahí? ¿Dónde está eso? No ¿En serio se aparecen adentro todavía? Bueno Solo fue uno Oigan Ya no quiero usar mi lanza Necesitamos repararla ¿Eh? Recuerden Esta es la zona más segura De toda la base Por ahí todavía Nos pueden aparecer bichos Así que hay que seguir Expandiendo la base ¿Ok? Para que sea Completamente seguro Todo dentro de la muralla No, no, no De verdad Hay bastante chambita que hacer Y esto apenas va iniciando ¿Eh? Todo el episodio rompiendo esto No puede ser Es que esto lo iba a usar Para hacer esta piedra ¿Saben? Bien Y seguir construyendo Entonces Pues no hay de otra amigos Ah Así que así es como entras tú ¿Hola? Me viene a visitar Y estoy con la Caballa loca Espero que no se enoje Ya saben que esta es un poco tóxica ¿Eh? Todos sabemos que la favorita Es la chica emo Y la caballa loca No es muy favorita ¿Eh? Pero mírenla ¿Por qué no les gusta más? Mírenla Es un... Es... Es... También es linda No hace daño Siempre está como alegre Siempre está como... Como disfrutona Y ella solo está No Otra vez No Otra vez No No Sube 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 ¿Qué tan alto puede subir? No creo que subas aquí ¿verdad? Inténtalo Inténtalo No puedes No es tan ágil ¿Eh? Tengo que bajar un poco más yo Ah No es tan ágil Bien jugado Bien jugado ¿Eh? Está enojada No puede ser ¿Le podré pegar con este? Tengo que bajar más Toma Toma No te enojes ¿Por qué te molestas? Es que es rápida Pero creo que sí le estoy dando ¿eh? Ahí está Ahí está Le estoy pegando Bien No veo cuánta vida tiene ¿Por qué no sale? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Esto es real No puedo cruzar ¿Qué hice? Materia Materia oscura ¡Wow! Espérate que aquí se buggeó esto Tengo que poner bloques y quitarlos ¿Lo logré? Finalmente la vencí Tres de materia oscura Y esto que me sirve para hacer un cuchillo ¿Ok? ¡He vencido a la chica Emo! Definitivamente me estoy volviendo más fuerte Sabía que todos iban a caer tarde o temprano Me puedo hacer armadura amigos Me puedo hacer un casquito Botitas Un catalizador Usado para spawnear ¡Wow! Con este conocimiento de magia que me dio Este hechicero Vamos a hacer tantas cosas amigos Por fin Por fin El arco de la magia oscura Está llegando a su clímax amigos El arco de la magia oscura No Estoy bastante emocionado Lo hicimos una vez La técnica es Es que se me ocurrió amigos Les voy a explicar Se me ocurrió en ese momento Cuando yo estaba escalando Que ella siempre Como que salta Y aparece arriba de mí Entonces dije Si me tapo La cabecita No va a aparecer encima de mí Y justo como que se quedó buggeado aquí En algún punto A lo mejor se buggeó Porque aquí puse el agua Y había como bloques No sé No tengo ni idea El chiste es que vencimos a la chica emo amigos Este video tiene que llegar A la meta de mil likes No sé normalmente Cuántos likes llegamos a los videos Pero mínimo mil likes Este video eh amigos Nos lo hemos ganado Sé que muchos estarán tristes Porque derrotamos a la chica emo Pero recuerden que no ha muerto ¿Ok? Simplemente fue derrotado una vez Y espero que no haya ¿Creen que esto Me traiga problemas en el futuro amigos? ¿Creen que lo que acabo de hacer No haya sido lo mejor? Por cierto ¿Qué es esto? Odd shark ¿Qué es esto? Un rifle láser ¿Qué? Oigan y si me hago el peto Es muy fuerte Dice Chicos me alcanza para este peto O me hago el casco No sé Y voy a dejar esta vez Que ustedes decían en los comentarios Pero Entonces hay que matar más veces A la chica emo Para ir desbloqueando toda la armadura Recuerden que ahorita tenemos la armadura De los vigilantes Del cabello loco De los ojos Esta podría ser nuestra siguiente armadura A nuestro siguiente nivel Eso sería muy bueno Así vamos a ir subiendo de armaduras Poco a poco De nivel Hasta poder enfrentarnos al caballo loco El final del caballo loco se acerca Este es el comienzo del final del caballo loco Con todo esto que vamos a ir consiguiendo Vamos a poder enfrentarnos a él Y vamos a poder ganarle No, no, no Qué emocionante se está poniendo esto Pues bueno amigos Hay que preparar las trampas Para capturar al imitador Antes de que me gane Antes de que me... Robe la vida Mira ahí este pequeñín Este me da materia para la armadura Miren ¿Ya vieron? Esto es lo que necesitamos para la armadura Esta Uno de estos creo que sí tengo Puedo hacerme esto Nueve de armadura Resistencia al empuje Pues vamos a planear una trampa Para capturar al imitador ¿Ok? Uy aquí está un poco buggeado la zona Creo que por eso se buggeó ella ¿No? Algo sucedió aquí Un poder Una fuerza mayor Nos ha ayudado también A poder vencerla Pero bueno Fue mucha suerte Porque recuerden que hay veces Que la chica emo aparece Y no la podemos atacar O aparece y es buenita Pero ahora Qué casualidad que estaba La caballa loca aquí La chica emo aparece Y se pone súper agresiva ¿Eh? Vamos a la casa Y hay que pensar una estrategia Para capturar Al mimiseré Estoy pensando en algo con hilos Una trampa acá Un poco clandestina Uy ¿Ve algo? Ah es la mosca ¿Por qué? ¿Por qué se está llenando de moscas esto? Ah sí tengo Y justo tengo una nada más Para la armadura Ok Vamos a hacer una trampa Estoy pensando en algo con hilos Hilos y redstone Miren tengo bastante hilo Un golem spell Esto Lo crafté alguna vez Y no sé qué hice Ok Quizá después no sea útil Vamos A hacer una trampa Miren Les voy a explicar un poquito Dónde tengo madera Acá Vamos a hacer Unas trapdoors De esta manera Necesitamos un gancho ¿Cómo se hace el gancho de redstone? No ¿Cómo se hace un gancho? ¿Cómo se hace el gancho ese De las trampas? ¿Saben cuál? A ver lo buscaré rapidísimo En internet Vale amigos Lo busqué en internet Aquí tengo el crafteo Requerimos de hierro Vamos a dejar Coccionando Cocinando este hierro de aquí Requerimos uno de hierro Una madera Y un palo Aquí tenemos palo Aquí tenemos madera Por cierto Este cuadro que sobra Que bonito Ahí está amigos Ponemos uno de estos Uno de estos Y uno de estos Y nos da dos ganchos Ok Ahora lo que necesitamos Es redstone Que esa tenemos acá Y vamos a hacer una trampa Amigos Vamos a ver Qué tal funcionará Esta trampa Vimos que apareció Por acá El Steve Entonces Tiene que aparecer Por acá Los lugares Realmente oscuros Vamos a hacer la trampa Aquí Esperando Con mucha fe Que caiga Igual hay que Quitar iluminación O algo Ok Vamos a hacer esto así Vamos a colocar Estas Aquí Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Vale amigos Ahora vamos a colocar Los ganchitos por acá Vamos a poner los ganchos acá Escucha a los cómplices Del Del caballo loco Ok Vamos a hacer esto así ¿Y dónde está el hilo? No me digas que no lo traje Ah no Si aquí está Obviamente aquí está Hilo Ok Entonces cuando él pase por aquí Va a mandar una señal de redstone Hacia estas trampillas Ok Ok Y no funcionó como esperaba El chiste es que se ¿Hola? ¿Escucharon eso? Es otra vez Otra vez ese sonido Ok Aquí esto se va a abrir Déjenlo abro rápido Y hay que hacer un hueco rápido Rápido Que se está haciendo de noche Y escuché Unos susurros medio raros A lo mejor me dijo Te voy a comer O algo así No entiendo No entiendo Cerramos la trampa Y ahí está Cuando él pase por aquí Va a pisar esto Y caerá aquí ¿Ok? Además de que son rápidos Entonces Sí o sí Tiene que caer ahí Yo me voy a hacer aquí Una base Para observarlo Para esperar A que aparezca por ahí Yo estaré aquí esperándolo Qué nervios Qué nervios Tiene que aparecer Sí o sí Tiene que aparecer No El silbón no Silbón A ti no te esperaba amigo Tiene que estar ahí Me voy a poner así al revés Porque ellos se confían Cuando estás al revés Ok así para poder verlo bien Ahí tiene que aparecer ¿Eh? Y cuando él pase por ahí Va a caer en la trampa Y yo lo voy a golpear Con mi palo ¿Ok? Con mi super lanza Él aparece por ahí Él aparece por allá Por ahí Por allá atrás quizás Y vamos a atraparlo Antes de que se robe Mi vida otra vez Antes casi lo consigue Recuerden Llegó a tener mi ropita Pero no consiguió Esta hermosa carita Que tengo Pero puede ser Que esta vez Sea diferente ¿Ok? Hay que esperar A que aparezca Tengo bastante miedo Traje comidita Bueno me voy a hacer Unos bolillos Para el susto amigos Eso siempre ayuda Si esta trampa funciona Podemos hacer más trampas Para los duelers Que nos hemos matado Ya matamos a la chica Amigos apúntenle Menos una kill Menos uno de vida amigos El silbón también Pronto caerá Tengo Esa certeza amigos Cada episodio Ya no aparecerá Un nuevo monstruo Ahora desaparecerán Tan increíble Y vamos a conseguir Más magia oscura Uy ese está enojado Ese pequeño Pues no sé cuánto Hay que esperar aquí A que aparezca ¿Eh? Tienes que aparezca O quizás tengo que atraerlo ¿Eh amigos? Intentemos atraerlo Ok hay una araña No hay nada por ahí Intentemos atraerlo No está por acá No está Quizá hay mucha iluminación Y no aparece por eso Escucha algo ¿Qué? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece ahora el ojo? ¿Fue por matar a la chica Emo? Este está súper enojado Oh, este también nos da Lo de la chica Emo No, creo que sí hubo Consecuencias ¿Eh? A ti no te estaba esperando A ti no te estaba esperando Ojo No, 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 no Creo que eso pasa Cuando matas a la chica Emo A ver, a ver Sí No, no me distraigan Sí, sí, sí ¡No se cae! ¡Wow! ¡Le pegué, le pegué! Ok, ok No, 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 no Perdón, perdón Comida, comida, comida Ok Las torretas Las torretas son mis aliadas Disparen, disparen, disparen ¿Qué le pasa? Le pego yo también ¿Me alejo? ¿Qué es eso de ahí? Creepers negros ¡Wow! Ok Que no, que no nos dé láser Que no nos dé ese láser ¡No! ¡Me saboteas! Ok, que no nos dé láser ¿What? ¿Qué es eso? Ok, ok Hay que dar vuelta por aquí No, no, no Ok, ok Ok, ok Baja bastante vida Me está dando Me está disparando Sí, creo que esto es por matar a la chica Amigos Sabía que no traería nada bueno Eso Hemos invocado una nueva entidad No regenero No estoy regenerando Necesito manzanas doradas O algo de eso ¡No! No, me venció Ah, pero aquí sigue Bobo Ok, hay que quitarnos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está invocando ahí materia Hace una explosión ¡Wow! Esa explosión está demasiado chetada No le puedo dar Siento que no le estoy haciendo daño Creo que ya no le hago daño Sí, sí, sí Ahí le hice No, es difícil darle Ahí está No, ¿qué es esa cosa? Está demasiado fuerte Y además Aparecieron algunos Extras por aquí ¿Y qué onda con esos creepers? Eso está activado No, no, no Me sabotean mi trampa Miren, miren, miren ¡Vamos! Uno atrapado A ti no es al que quería atrapar Pero ahí quédate, ¿ok? No, 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 no No, no, no Eso pasa por matar a la chica de Moe Voy a traerlo a que las antorchas Se encarguen de él ¿Ey, la antorcha no le está dando? A ti ya te he matado Es mi oportunidad de reparar mi bastón No tengo mi bastón No, no, no ¿Y ese qué me está viendo ahora? No tengo mi bastón, ¿verdad? No, no lo tengo, no lo tengo No pasa nada Todos caen Uno por uno Amigos El imitador no ha aparecido ¡Quítate! No, no, no Me van a matar A la trampa A la trampa A la trampa No, ¿qué es ese sonido? ¿Qué fue ese sonido? Uno por uno, vengan Me terminé la comida ya ¡Oh! Lo mató la torreta bien Amigos No sé, no sé qué hice Pero esa cosa No deja de aparecer Y ahora los bichitos Están enojados Y creo que es por matar A la chica emo, ¿eh? ¡Wow! Ese tiene bastantita vida, ¿eh? ¡No manches! ¡No manches! Ese no, ese no, ese no ¡Chica emo, perdóname! ¡No! ¡No! ¡Viene por la venganza! ¡Perdón! Te voy a matar otra vez, ¿eh? No puedo Tengo que matar a estos bichos rápido A este sobre todo Ese es súper rápido ¿Tú no vas a hacer nada o qué? No, no ¿Por qué ahora se están juntando todos estos? Ven, ven, ven Atórate aquí ¡Wow! Pero ese trepas es un loco Me asustó ¿Dónde estás? Estás muerto ¡Wow! Esa sí fue una noche intensa, ¿eh? Ahora mi pregunta es ¿Esa cosa seguirá apareciendo? O sea Ahora me tengo que proteger también del cielo No, 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 no Cuando crees que la muralla Soluciona las cosas Se pone más pegrilosa todavía Phantom powder No sé qué tanta cosa tengo ahora Lo más importante es la comida Cosa que no tengo Necesitamos mejorar ya la granja, ¿eh? Yo creo que voy a terminar de construir esto Necesitaré más piedra De una vez me la voy a llevar Y ya Esperemos que el Steve caiga en la trampa No traigo comida para ustedes Perdón, todavía no Bueno, de hecho la piedra estaba Uy, ¿y esto por qué está abierto? Cierren, cierren eso Esto se puso ya demasiado feo Matar a la chica emo, ¿eh? Y cuando regresó Solo regresó para atacarme Ya ni No será buenita otra vez conmigo ¿O qué? Bueno, al menos Al menos me alegro de que esté bien No esté completamente morida Pero Pero ni modo Eso fue lo que pasó Este día Lo bueno que Pepe Prime sigue bien El hechicero sigue bien Ya le dije al hechicero Si escuchas ruido No te asomes a ayudarme, ¿ok? Él me tiene que dejar hacer esas cosas a mí Vale, pues voy a poner aquí Tierra ¿Escucharon eso? ¿Escuché un esqueleto? Debe estar aquí abajo No creo que esté adentro, ¿verdad? Escucho el esqueleto ¡Ah! Ya lo vi Olvídenlo Todo en orden Está aquí el esqueletito No pasa absolutamente nada Aquí voy a poner arbolitos Por eso me estoy apurando a hacer esto Vamos a cerrar ya de una vez aquí Para que esto sea aún más seguro Esto no Au, au, au Me estoy desangrando Esto aquí así Muchos siguen afuera Menos mal Estos bichos están por afuera, ¿verdad? Mientras yo me desangro Esos bichos ¿Quién sabe qué están haciendo? Vamos a iluminar acá Porque ya vimos que aparecen aquí arriba Cada una de estas líneas Es la verdad muy tranquilizante Saber que el caballo loco No puede entrar, ¿eh? Aunque si los demás entran Seguramente están observando Un punto débil de la muralla Para dejar que el caballo loco Entre en algún momento, ¿eh? Por eso hay que estar siempre alerta Definitivamente están allá Por eso necesitamos hacer las torres Para ver qué hay fuera Aunque el caballo loco puede aparecer En mi casa de arriba, ¿eh? O no, no tengo ni idea de eso Tampoco quiero comprobarlo A ver si con esta oscuridad ¿Qué va a haber aquí? Aparece el imitador Y por fin puedo capturarlo, ¿eh? Apareció igual que en el episodio pasado Solamente apareció un momento Y luego se fue Aquí También Me gusta Me gusta esta entrada, ¿eh? Vamos a tapar esto así ¿Y aquí qué? Esto también hay que levantarlo, ¿no? Y luego acá sería la otra división Aquí podríamos poner Esto así Y poner cristales reforzados Para que también entre luz natural Porque si no va a estar siempre muy oscuro Exactamente así Me gusta, me gusta ¿Y necesito comida? Ok Pues acá tenemos mucha Entonces hay que apurarnos Vean, esta zona ya va a estar terminada, ¿eh? Ok Comidita, por favor Vamos a ir replantando No, no, no Siento que esto ya está creciendo más lento Y es porque el invierno está súper cerca Por eso siento que esto ya no está creciendo, ¿eh? Necesito mejorar ya la granja Por cierto, aprovechando que estamos En un momento tranquilito Comiendo Les quiero comentar Que después de este episodio Vamos a estar haciendo un maratón De esta temporada Pero en directo Porque siempre me dicen Oye, que duren una hora los capítulos Oye, que no sé qué Pues vamos a estar haciendo un maratón De más o menos una semana De puros directos De Night Dweller Para que estén súper atentos A lo que vamos a hacer Porque en estos directos Es donde vamos a terminar Toda la base Vamos a conseguir más objetos Y recuerden que en los capítulos Pues siempre va a haber Un nuevo Dweller O la presentación de un nuevo Dweller Como siempre lo hemos hecho Y más aparte Cinemáticas con la historia Hasta el regreso de Pajincillo Así que seguramente Un día de estos Durante el directo Se anunciará el episodio Donde saldrá Pajincillo Que ya no falta nada Simplemente nos hace falta Terminar la base Un poco más de Lore Y después llega Pajincillo Así que estén muy atentos A los directos Porque la temporada 2 Se acerca a su final Y al final El clima De qué es este lugar Por qué estamos en esta dimensión Todas las dudas Serán resueltas ¿Qué? ¿Sientes que algo Te estás echando? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Dice Te sientes como si algo Te estuvieras echando ¿Se imaginan que el gigante Tenga los ojos rojos Como los otros Y empiece a atacar? Dijo que algo Me estabas echando Siento que algo Me estás echando ¿No eres tú, verdad? Como empiece Como empieza a cam... Es que mira Ahora todos están Enojados Creo que voy a ir a casa, eh Creo que esta noche Voy a ir a casa Esta noche Se duerme en casa, eh, amigos Ay, creí que el cielo Se había puesto rojo No, 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 no Este episodio Se trataba del Del Mimiser Si apareció eso Es porque algo Va a suceder esta noche, ¿no? ¿Está lloviendo? No, 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 no ¡No! No puede ser ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Necesito diamantes Tengo 26 Oye, muy bien, eh Vamos a mejorar Mi lanza Gracias Tengo esto Ok Esto va a salvar A mis vacas Del hambre Hola, vaquitas Ay, sus ojos Me asustaron Se veían un poco Diferentes ¿Aquí por qué no hay luz? Ok, vaquitas Gracias, gracias Mato una de estas Ok, las torretas Están activas ¿Qué significa? ¿Apareció el bicho? ¿Apareció algo? ¿Qué es eso? Ah, es mi redstone ¡No! La trampa La trampa está activada ¿Y aquí qué hay? Algo me está buscando, eh ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que me estabas echando? ¿El jinete sin cabeza? ¿Con qué eres tú, eh? ¿Crees que te tengo miedo? No tengo flechas Discúlpame, discúlpame Ahm No tengo flechas No puedo hacer Tengo dos flechas Tengo dos flechas ¿Crees que te tengo miedo? ¡Ay, ay, 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 ay Acércate, acércate Mis antorchas se encargarán de ti Digo, mis torretas ¿Se está riendo de mí? Ven para acá Si tienes agallas ¡Oh! ¡Oh! Eres un tonto El que juega inteligente Siempre es el ganador No el más fuerte Pero en este caso Yo soy ambos Te exorcizo ¡Se atoró, se atoró! ¡What! Primero mataré a tu caballo, ¿ok? ¡Acércate, acércate! ¡Acércate, acércate! Oye, no haces nada de daño No eres nada para mí, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! Tu caballo está muerto ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Acércate, acércate! ¡Wow! ¡Cobarde! ¡Oh, y su cabeza! ¡Ahora sí es el jinete sin cabeza, amigos! ¿Qué es eso? ¿Qué eres tú? ¡Wow, wow, 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 wow! Su cabeza me persigue ¡Ah! Muera, muera todos ¡Has perdido la cabeza, eh! ¡Vamos! ¡Bobo! ¡Wow! ¡Miren todo lo que conseguí! ¡Y dejó de llover! ¿O sea que la lluvia venía con él? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, pensé que lo podía romper con la mano! ¿Qué es esto? ¿Dulces de Halloween? ¿Cómo se nota que es Halloween, amigos? ¡Tenemos los dulces para los niños del sótano! Muérete tú La chica me está observando La chica me movió todo ¿Viste lo fuerte que soy, eh? ¡Ah! Eso te gusta Te gusta que sea alguien fuerte Por eso ahora esta vez no me atacas Me llevo toda la experiencia, ¿ok? Ten un lindo día ¡Oh! Se mueren tan fácil Tenemos la espada Del jinete sin cabeza, amigos Apareció aquí Él apareció aquí Dice requiere No sé qué Ok, tenemos el bastón Tenemos el bastón, chicos ¿Y por qué sigue siendo de noche? Ok, ya va a ser de día Tenemos el bastón ¡Ay, no! ¿Qué hace aquí? Ok, la trampa está limpia otra vez Hay que esperarlo, eh ¿Hola? ¿Escucharon eso? ¿Por qué hay dos gigantes ahora? Estos gigantes en cualquier momento se van a enojar, eh Amigos, esa batalla fue legendaria De verdad Ahora tenemos un nuevo bastón Me estoy volviendo el señor de los bastones El bastón mágico, amigos Pues vamos a ir a ver cómo está Pepe para ver si podemos saludarlo esta vez ¡Oh! ¡Web! ¡Aquí estaba! ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¡A la trampa! ¡Rápido! 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 ¡Te estaba esperando! ¡No! ¡No funcionó! Segundo intento ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡Es que está roto uno! ¡Está roto uno! ¡Está roto uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!